Teniendo una tarde agradable este lunes, se conmemoró el Bicentenario Luctuoso del General Mariano Matamoros y Guridi, teniendo como invitado de honor al Presidente Municipal de Tonalá, el Ingeniero Manuel de Jesús Narcia Coutinho, recordando el recorrido victorioso que realizara, el valiente general a cargo del contador Ricardo López Vasallo, cronista de la ciudad y principal motor en defensa de la cultura tonalteca. En el evento conmemorativo se contó con la presencia del ballet folclórico Kinnich, dirigido acertadamente por la maestra Margarita María Flores Gamboa, quienes deleitaron a los asistentes con excelentes dotes danzantes de diversas regiones. En el mensaje, el alcalde Manuel Narcia agradeció a los asistentes y en especial a los miembros del Motoclub 12 de diciembre. Pentatlón del Deportido Militarizado, por siempre estará su llamado, al igual que a sus regidores Leti Manso, Marco Antonio Navejú, a la Presidenta del PRI Municipal, Andrea Celaya, Sofía Mireles, Billy Joel, entre otros muchos más.